Canal 14 de Super, canal 130 de DirecTV y online en el7tv.com.ar Estás en el 7. ¡Gracias por ver! 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 les pasa eso, muchas veces tienen despertadores a los hijos. Estábamos hablando con Gisela todo lo que dejó el sonda con un fin de semana cargado con muchas actividades principalmente y cómo repercutió en el Valle de Uco la zona de Tunuyán y la zona de San Carlos lo más complicado del día viernes por la tarde, tarde noche Exacto, totalmente me sorprende y para bien no haber visto muchas noticias de San Rafael porque tuvieron un viento intenso sostenido durante muchas horas estamos hablando de un viento sostenido de más de 50 km por hora algo con lo cual no estamos acostumbrados con ráfagas que superan los 90 km por hora así que se amortiguó muy bien el impacto del sonda después hubo por supuesto muchísimas caídas de árboles que lamentablemente afectaron la ruta y también tengo entendido que el manzón histórico también recibió bastantes ráfagas y hubo muchas caídas de árboles y también de algún que otro cerco así que estuvo bastante fuerte el sonda en líneas generales para lo que es el centro y para lo que es San Rafael y también general alvear se hablaba de más de 100 árboles caídos en la zona de San Carlos al margen del móvil en vivo toda la cobertura del 7 perdón Mariano toda la cobertura del 7 con Marisol Venegas Julián Cháver y todo el equipo en la zona del Valle de Duco con Leandro Quintal todo lo que fue desde las 12 y pico 12 y monedas hasta casi 4 4 y pico de la tarde después continuamos en el 7 pero lo que fue ese pico y luego cerca de las 6 7 de la tarde con una situación que hacía tiempo no se veía en el Valle de Duco San Carlos Tunuyán y una parte menor en Tupungato exacto y un dato no menor es la reducción de visibilidad lo veíamos en vivo con los chicos Julián lo decía bueno me doy vuelta y no puedo ver más allá de 500 metros 1000 metros una visibilidad que a priori en línea general no afecta pero cuando hablamos de la ruta sí y también hubo algún que otro video circulando muy interesante en cuanto a cómo es el tema de la visibilidad y cómo se reduce de ratos videos que mostraban que de repente un vehículo a 50 metros se veía y al ratito ya no y eso ya se pone peligroso pero vamos a ver el pronóstico extendido fíjense cómo la meteorología dice bueno hoy se bota bueno hoy no va a bajar sonda así que atentos porque Largo es un departamento que sufrió el sonda hace muchos días seguidos hoy va a cortar y luego vuelve mañana y pasado básicamente es para que podamos botar con tranquilidad temperatura fíjense ya un poco más elevada que la semana pasada que estábamos siempre cerca de los 20 grados para el departamento del sur y no es el único que se queda con temperaturas altas fíjense Valle de Uco arranca bien abajo pero después 31 de máxima con temperaturas en aumento para mañana pero después con un poquito de viento ya vuelve a un valor un poquito más agradable la temperatura para el martes y el mismo patrón vamos a ver para Gran Mendoza y la zona este que también va a estar un poquito afectado por viento pero viento nada más viento del este del sudeste que va a justamente el día martes sobre todo a partir del lunes en la tarde se va a sentir pero va a bajar un poco la temperatura de vuelta a valores agradables así que chicos día de hoy domingo en cuanto a meteorología no tenemos de que quijarnos me encantó Mariano como siempre impecable vamos a estar en contacto permanente durante esta jornada muchas gracias lo vemos en un ratito para quienes se van vamos un ratito chicos dale quienes se van despertando para saber la temperatura minuto a minuto con la que vas a ir a votar durante este domingo largo hasta las 6 de la tarde en un ratito ya arrancan los comicios y nos vamos al primero en nuestros móviles nos vamos directamente a Sofía Fernández la información ahora con Sofía Departamento de las Heras bienvenida ¿cómo le va? ¿cómo están? buenos días a todos ustedes buena jornada electoral para todos un día histórico sin dudas muy emocionante para algunos porque la verdad es que ir a votar a las urnas a elegir el próximo destino del país nos tiene que emocionar a todos y tener la responsabilidad también de llegar a cada una de las escuelas que nos toque ir a votar y poder emitir nuestro voto les digo que a esta hora muy temprano nos encontramos en la escuela El Plumerillo en el departamento de las Heras y recién se están armando los comicios recién nos decían inclusive que faltaba una de las presidentas de mesa y ya hay tres personas dos personas mejor dicho que están esperando para poder votar pero ya está todo dispuesto recién también llegaban las urnas así que bueno había un colectivo que pertenecía al correo que estaba terminando ultimando los detalles con las urnas y la verdad es que todo con normalidad es muy temprano pero vamos a preguntarle al primer valiente que ha llegado si ustedes me dan un segundito porque si hay dos hay dos muy bien llegaron muy temprano a las menos cuarto le vamos a preguntar acá al señor muy temprano como le va buen día bueno muy temprano ha llegado usted a las menos cuarto yo estaba acá si siempre llega temprano a votar siempre llego temprano y que le parece esta jornada es importante histórica histórica si el mayor auge claro y como espera los resultados con expectativas sí con expectativa para mí no digo sin mencionar claro no se puede no rompamos la veda pero tiene confianza en las elecciones sí con expectativa tiene confianza en las elecciones sí ¿por qué llegó tan temprano? aquí hay otra persona ¿por qué tan temprano? ¿por qué ha venido a votar tan temprano? me pregunta Sergio Suárez porque me gusta venirme temprano claro que tanto Sergio Suárez hay que tener cuidado que pregunte menos sí bueno por ahí va a tener que ir a trabajar va a preparar falta un presidente de mesa no vaya a ser cosa que le toque bueno aquí hay otro señor muchas gracias muy amable claro porque falta un presidente usted también muy temprano buen día siempre el primero y el segundo ah ya se conocen sí siempre son los mismos que llegan temprano exacto ah oye ¿y usted por qué viene tan temprano a votar? me despierto a las seis de la mañana ¿qué hago? ah claro y no se queda libre para el resto del día después voy a buscar a mi señora y la llevo a votar a ella ah mientras está tomando unos mates ahora ah muy bien bueno mates con tortitas está hermoso el día exacto así que bueno arrancando temprano sí siempre estaba primero segundo ¿y con expectativas también? también para que sea un país mejor ahí está así es hoy tenemos esa oportunidad los argentinos de elegir cuáles van a ser las personas que tengan la gran responsabilidad de llevar los destinos de nuestro país bueno ustedes ahí observan miren acá acaba de llegar una señora señora ¿cómo le va? buen día buen día también tempranito para votar sí porque tengo compromiso con Dios y entonces vengo a cumplir con la ley muy bien y después me voy claro ¿se va a misa? para venir temprano pero primero está Dios y después las cosas pero ya el Señor me ha dado y bueno esperamos que Dios saque la persona indicada para que pueda gobernar nuestro país y que podamos estar bien un minuto muchas gracias hasta luego un minuto bueno así están comenzando los comicios aquí urgente vamos entonces arrancamos ocho en punto de la mañana y a esta hora hora oficial donde se da apertura a los comicios en la Argentina más de 35 millones de argentinos comenzamos a votar y a elegir el próximo presidente que asume el 10 de diciembre por un lado Sergio Massa por el otro lado Javier Milei las dos propuestas que tenemos los argentinos para ver quién va a ser el próximo presidente de nuestro país bueno allí está todo disponible más allá de las autoridades de mesa que se van bueno completando cada una de las mesas donde vamos a ir a votar algunos que están llegando a horario otros no tanto pero bueno esta es la hora oficial ocho y un minuto nada más para poder dar comienzo a este día tan importante para todos los argentinos lo decíamos recién con Sofía el hecho de tomar la responsabilidad la conciencia esto de también saber que nuestra voz vale a través del voto más allá hoy se va a leer todo aquellos que vayan a votar por uno por otro aquellos que quizás voten en blanco no todas esas cosas todas esas situaciones que se pueden llegar a dar en estas elecciones pero si tenés la posibilidad de emitir tu voto y decir quién querés hay que hacerlo hay que utilizarlo y eso exactamente estamos en plaza de mayo casa rosada en un ratito en vivo allí con los enviados especiales del 7 una cobertura histórica a través del grupo américa con radio ni will por supuesto con diario 1 y todo el equipo técnico y periodístico del 7 en plaza de mayo en el obelisco una recorrida minuto a minuto con el voto de mi ley con el voto de masa y por supuesto el voto del presidente de todos los argentinos Alberto Fernández bueno allí estamos entonces siguiendo minuto a minuto lo que siga o lo que suceda aquí en la provincia de Mendoza por supuesto con todos nuestros compañeros todos los móviles dispuestos para poder ir viendo analizando compartiendo todo lo que genera este día tan importante para los argentinos como allí también ustedes están viendo la casa rosada desde Buenos Aires también vamos a compartir con nuestros compañeros que nos van a llevar cada detalle de lo que se va sintiendo de lo que se va viviendo de lo que se va viendo y vos lo vas a poder seguir aquí a través de la pantalla del 7 algunos detalles que habló en las últimas horas la jueza Servini relacionados se habló mucho sobre qué puede llegar a pasar con algún partido con otro el tema de las boletas lo hablamos también en la semana con el doctor Pablo Quiroz aquí en uno de nuestros móviles qué va a pasar y que no se hable de fraude habló principalmente Servini con los distintos representantes de los partidos políticos para darle claridad de que todo se estaba desarrollando hasta el momento con total normalidad esperando la hora 8 de este domingo espera también que no falten boletas de ninguno de los partidos políticos y ese fue uno de los llamados de atención a Unión por la Patria y a la Libertad Avanza para que repartan la cantidad de boletas necesarias en toda la Argentina bueno allí está que es lo que queremos todos unas elecciones transparentes y justas y bueno depende del resultado dependiendo del resultado que vayamos a obtener en el día de hoy bueno esperar por un país mejor por un país donde todos tengamos posibilidades oportunidades que es lo que creo que cuando uno va a emitir su voto es lo que desea no solamente para uno sino para el resto de la Argentina y ojalá así sea uno piensa en el presente y en el futuro votamos hoy pensando en qué puede cambiar del país qué se puede mejorar en cuanto principalmente a lo económico tratando de que cualquiera de los dos que llegue a ser presidente los argentinos tengamos un bienestar prolongado por varios años la propuesta de Más y la propuesta de Miley vamos a repasar los servicios para ver cómo obviamente siempre por allí ya estamos con tantas elecciones en el haber estamos acostumbrados pero nunca está de Más volver a recordar cómo van a actuar las distintas instituciones y servicios aquí en Mendoza operativo segunda vuelta en Mendoza 2.584 policías estamos hablando en cuanto a la seguridad el ejército argentino resguarda las urnas que ya están en cada una de las escuelas en cuanto al registro civil las oficinas también este domingo 19 de noviembre van a estar abiertas de 8 a 18 horas ¿sí? excepto potrerillos que tendrá un horario especial atención con el horario de 11 a 18 horas allí donde ustedes van a poder solicitar los certificados de extravío ¿sí? o cualquier otro dato que necesiten o ir a retirar algún DNI si está justamente estuvo por llegar bueno quizás esté allí en alguna dependencia del registro civil bueno estos son los horarios que ustedes van a poder manejar y si no también está la página web para hacer cualquier tema del trámite del certificado de extravío si no tenés el documento lo vamos a ir repasando minuto a minuto qué pasa con el transporte público de pasajeros totalmente gratuito frecuencia como un día sábado para quienes tienen que ir a votar lejos de casa bueno en cuanto a la salud los hospitales tendrán una atención como día domingo ¿sí? guardias en toda la provincia para urgencias y en los centros de salud no van a atender solo los cabeceras ¿sí? lo hemos hablado mucho desde que venimos el 30 de abril el voto asistido qué pasa con aquellas personas que tienen alguna discapacidad qué tienen que hacer quiénes los ayudan de 8 a 4 de la tarde está a disposición en cada una de las escuelas este programa de comunicación accesible donde tenés gente de la escuela que te ayuda junto al familiar con que vas para poder emitir tu voto en forma segura y normal bien bueno ahí está para que ustedes vayan teniendo todos estos datos en cuanto a las escuelas 646 escuelas están destinadas a las elecciones bueno celadores que van a estar afectados 2.381 mañana no hay clases pero siempre cómo era el operativo terminan las elecciones ese de la tarde comienzan a trabajar los fiscales presidente de mesa celadores comienzan a ordenar las escuelas y al lunes siguiente clase mañana es feriado pero no hay actividad no hay actividad pero igualmente están destinados todos ellos para dejar impecable cada uno de los establecimientos bueno tu voto 2023 lo vivís por el 7 con todos los equipos con todos los móviles en un ratito viajamos a Buenos Aires con Marcela Navarro para ver cómo está la situación y también recorriendo la provincia a lo ancho y a lo alto porque hoy la Argentina tiene nuevo presidente bueno de eso todos estamos esperando no justamente ya basta de elecciones hay que definir un destino hay que definir también quién va a tomar nuevamente las riendas de este país y allí vamos a estar todos presentes justamente para acompañarlos en cada detalle en cada momento que vaya transitando aquí en la provincia como en Ciudad de como en Buenos Aires allí también en Ciudad de Buenos Aires pero bueno detallando cada segundo y cada momento ¿por qué? porque es esencial hoy es un día como lo decíamos recién lo vamos a repetir durante toda la jornada histórico trascendental y que es muy esperado por todos nosotros vivimos situaciones o vivimos un momento muy delicado quizás en muchos aspectos en muchas situaciones que bueno todos tenemos siempre la esperanza ¿no? como siempre se dice y como el dicho lo dice nunca se pierden las esperanzas pero tenemos un país que merece todo lo mejor ¿y por qué no? por supuesto por supuesto con dos modelos totalmente distintos por un lado el ministro de economía y candidato Sergio Massa con las distintas propuestas lo has escuchado por el 7 lo hemos hablado y por el otro lado la propuesta de Javier Milei cada uno con su modelo económico distintos pero todos queremos que la Argentina siga para adelante y siga creciendo hablamos recién de bienestar hablamos de futuro hablamos de democracia 40 años de democracia con todo lo que significa te lo hemos contado y hoy elige nuestro país elegimos entre todos un nuevo presidente y lo importante que es en democracia claro que sí eso siempre hay que destacarlo y valorarlo sobre todo ¿no? tener la posibilidad de poder elegir quienes queremos que nos gobiernen más allá de que a veces compartamos o no o en unas elecciones donde están tan divididas las opiniones ¿no? bueno vamos a ver qué sucede cada uno de nosotros vamos a ir a votar en este día recuerden llevar el DNI porque suele suceder que a veces cuando llegamos ¿no? al lugar nos damos cuenta que no trajimos el DNI y son cosas que pasan pasan le ha pasado a alguno de los candidatos en algún momento es verdad es verdad que anterior quería buscarle el DNI claro cuando llegas empezás a buscar no te encontrás nada en un ratito vamos a repasar también la agenda de los candidatos que hizo ayer Javier Milei que hizo Sergio Massa cada uno trabajando con su grupo de confianza muchos en familia y también como esperan este domingo y vamos a estar con el voto de cada uno de ellos bueno vamos a la 7pedia les parece para seguir repasando y de paso vamos haciéndonos esas preguntitas que quizás te las haces y no te acordás la respuesta o no la sabes lo sabemos o no lo sabemos a ver vamos a ver cuál es la pregunta arrancamos con la primera para saber a ver en casa que hemos estudiado a ver a ver qué pasó y qué sabemos con respecto a cada elección vamos qué número de elección presidencial en las urnas es la de hoy bueno arrancamos diciéndolo vamos a ver si arrancaste temprano o no pero está bueno bueno mucho tiene que ver como arranca nuestra 7pedia sí a ver si lo pensaste tenés 1, 2, 3, 4, 5 segundos para saber ah para algunos claro claro la elección para el día de hoy en un hecho histórico para todos los argentinos donde elegimos nuevo presidente compartimos a ver la respuesta vamos elección número 10 de presidentes para la Argentina ah de presidentes yo lo había interpretado mal perdón claro para mandoce la séptima a nivel presidente la décima a la décima tenés razón elegimos por décima vez presidente todos los argentinos y te contaba qué hizo más ayer qué hizo también mi ley en un ratito vamos a compartir si tienen cábalas o no cada uno para hoy bueno nos vamos a ciudad a ver cómo está todo por allí Marisol Venegas otro de nuestros móviles en vivo Marisol cómo le va la escuchamos hola Mari hola chicos cómo están un placer acompañarlos buen domingo en este día histórico para nuestra provincia estoy en la escuela Aristides Villanueva no arranco en la escuela doctor Julio Lemos como siempre porque nos ubicábamos allá cuando Cornejo votaba 10.30 que lo hacía siempre en ese horario en esta ocasión lo va a hacer a las 5 y media de la tarde y el gobernador en vez de hacerlo al mediodía el gobernador Rodolfo Suárez lo va a hacer a las 9 de la mañana acá y por eso nos hemos apostado en este establecimiento educativo mesa 51 la de Rodolfo Suárez a él lo vamos a estar esperando desde muy temprano 7 y cuarto que estoy en esta escuela viendo como se organizan como abren las 6 mesas que están dispuestas para que la gente pueda votar el primer inconveniente se dio en esta mesa a ver el ejército trajo las urnas ayer a las 12 del mediodía quedaron bajo llave embolsadas hoy cuando llegó una de las autoridades de mesa le entregaron la bolsa con la urna cuando sacó la urna estaba vandalizada yo se la voy a dar vuelta Pablo porque iba a poder observar que más allá de la franja de seguridad se nota la rotura que tenía esta urna que le entregaron a la autoridad de mesa y que pasó no tenía boletas tampoco la urna así que tuvieron que usarlas de contingencia para poder abrir la mesa ¿este es el acta? exactamente este es el acta la verdad recién por lo ocurrido y bueno hemos tenido que dar cuenta de esto a la justicia electoral para poder ver si podemos continuar con el comicio o no ah mira ¿es arrancado o no ahora? todavía no podemos arrancar porque no sabemos si podemos todavía utilizar la urna correspondiente tenemos las boletas adentro pero la urna todavía no se puede usar porque ha sido vandalizada antes de abrirla en el correo ah perfecto porque yo presencié yo presencié la instancia esta de que decidieron usar las boletas de contingencia pero aún así están frenados y han llegado nuevas boletas oficiales de justicia electoral pero estamos frenados por el uso de la urna que no la podemos usar todavía así que en cuanto podamos usar la urna bueno o nos traerán una urna nueva o nos autorizarán al uso de esta pero como verán está vulnerada la faja de seguridad y todo que nosotros la pusimos pero de todas formas al estar rota la caja se vulneró y se rompió la faja de seguridad cuando quisimos abrir la boca de urna porque justamente en la boca de urna es donde se ve roto y se puede haber metido una mano o sea presuntamente ha habido alguna cosa rara así que bueno no encontramos las boletas y estamos esperando para poder abrir la mesa 47 en Capital porque no es que por ahí por la distribución se pudo haber aplastado la urna que es de cartón estaba justo está justo rota en la boca donde se introduce el sobre y justamente se puede ingresar una mano no la quiero romper más pero digo era la situación si de hecho acá la faja no deja ver que sigue la rotura hasta acá arriba y da la vuelta en la esquina aquella entonces es muy probable que alguna mano sobre todo una mano chica pueda haber entrado pero bueno no soy experto ni perito así que no lo sé no lo habíamos visto nunca esto Marisol a cambio que como dice el compañero vicepresidente de mesa está la junta electoral para poder verificar todo eso y ya lo vieron entonces está bueno como quizás no generar más especulaciones y demás no, no, no hay especulación hay una situación concreta y objetiva que es la que estamos informando se ha labrado el acta correspondiente y está bien que así sea no pues todo eso sí lo que decía eso de quizás no pensar qué mano fue o si fue una mano o no fue una mano sino lo que dijo es que podía ingresar una mano por la rotura que había quizás no digo más que nada la ciudadanía digamos que se quede tranquila que va a poder venir a votar que la mesa se va a abrir que la junta electoral ya está no hemos dicho lo contrario no hemos dicho lo contrario mucha sensibilidad pero en realidad lo explicaba bien el vicepresidente de mesa lo que ocurrió es que la urna estaba como recién él lo describía con la boca un poco rota y ante la duda lo que han consultado si se puede seguir utilizando la misma urna o no y está bien que así sea para que estén todas las garantías dadas de una elección transparente son responsables las autoridades de mesa que han dado aviso de la situación además porque en principio no podían arrancar porque no había boletas las boletas llegaron pero bueno dieron aviso labraron el acta correspondiente y esta es la situación que se da en la mesa 47 de la escuela Aristides Villanueva demorada porque una urna llegó vandalizada ahí la está mostrando Pablo ya trabaja ahí todo el equipo del doctor Pablo Quiroz o no? pero claro por supuesto ya se ha labrado el acta Sergio ya está informada la junta respecto de lo que ha sucedido así es que se va a solucionar el inconveniente minutos más minutos menos esta mesa va a arrancar va a empezar a funcionar pero había que solucionar esto había que denunciarlo ¿te había pasado alguna vez de encontrarte con esto o no? y se encontró con esta novedad si yo agarré la bolsa la abrí estaba presentada no tenía ningún ningún agujero la bolsa y la urna se encontraba rota sin boletas contadas claramente ya me acercaron las boletas eso no hay ningún problema hay que ver si podemos usar esta urna o nos cambian la urna gracias así empezó así empezó gracias bien bueno ahí contada la situación por la presidenta de mesa y mientras tanto claro se va formando una cierta espera una cierta filita muy chiquitita se van corriendo Marisol se te va esperando esperando la apertura bueno vino a votar y se encontró con este inconveniente si vinimos a cumplir un poco el deber cívico estamos en democracia y estamos todos contentos pero bueno es algo que puede pasar pero por suerte por suerte están manejando bien el asunto así que nada habrá que esperar habrá que esperar muchas gracias vamos a mostrar que justamente están trabajando ahora con la urna ha ingresado personal de de la junta al interior del cuarto oscuro está con presidente presidente y vicepresidente de mesa están ahí dialogando sobre la situación nunca te había pasado algo así Marisol o no de encontrarte con esto como Sergio que nunca te habías encontrado con algo de esto me refiero años cubriendo elecciones la primera vez que vemos esto o no es la primera vez que en lo personal me encuentro me entero de una situación así yo la verdad es que lo que celebro es que las autoridades con mucha responsabilidad dieron aviso inmediatamente de la situación y fíjense ustedes se está poniendo una faja nueva una faja nueva en la urna para justamente garantizar la transparencia del comicio para que queden condiciones y como debe ser la urna donde la gente que vota en la mesa 47 va a introducir su sobre ahí se está firmando la nueva faja adentro no solo están la presidenta y el vicepresidente de mesa también hay fiscales la chica con la que hablábamos recién de pelo cortito es fiscal de uno de los partidos entonces están corroborando cuál es el procedimiento que están realizando las autoridades acá para que finalmente la mesa pueda abrir allí está se pudo solucionar rápido con la faja puesta de manera de manera horizontal la rota no te recibimos Mari bueno lo que estaba describiendo Marisol esto que no nos había pasado por lo pronto en estas siete veces que hemos venido que hemos estado aquí yo la primera vez que lo veo cada una de las elecciones y demás pero sobre todo en esta una urna vandalizada que lo que destacaba recién Marisol y es sumamente importante la responsabilidad con la que tomaron la situación las autoridades de mesa esto de llamar a los representantes de la junta electoral para venir a fiscalizar justamente este detalle que no es menor no es para nada menor y dejar todo en condiciones para que finalmente la mesa pueda operar Mari no sé si te tenemos allí de nuevo ¿me reciben ahora? ahí sí sí, sí, ahora sí dale adelante todo tuyo ahí sí me reciben sí bien, bien las personas que se acercaron acá de la justicia electoral le preguntaron a las partes si estaban conformes con la solución que se le dio a la situación esto de colocar una franja en forma horizontal para salvar la rotura de la urna las personas presentes dijeron que sí que estaban conformes con la determinación así que la situación salvada y ya va a empezar a funcionar en segunditos nada más esta mesa la mesa 47 que ha presentado este inconveniente en la apertura la única que ha tenido de las seis mesas que han abierto en esta escuela un inconveniente de estas características 20 minutos de demora nos vamos a acercar a la delegada de la escuela Amarita Santos bueno ¿cómo le va? bien un gusto volver a verla un inconveniente ya salvado sí, gracias a Dios la gente que está esperando para votar se sentía porque han venido temprano justamente para votar temprano y sacarse esta tarea pero bueno ya se solucionó inmediatamente yo llamé a la junta electoral para ver qué se hacía se hizo el acta se hizo todo lo que se debe hacer y gracias a Dios ya pueden estar votando la gente que quiera así que la mesa 47 ya funciona como se debe yo decía que en las restantes ningún inconveniente no, no todo muy bien que justamente yo me fui bueno fuimos viendo en cada una de las urnas a ver si estaba justo el paquete que nos faltaba en esta urna pero no cada una tenía lo suyo y en esta solamente había sido violentada ¿las autoridades de mesa han venido todas? de 7 a 7 y media se presentaron todos presidentes y vice así que tenemos todas las mesas completas bueno distinto a otras elecciones donde costó que llegaran las autoridades sí, sí tuvimos ahí una lucha pero bueno esta vez sí se presentaron estuvieron muy bien los chicos bueno la última la última del año gracias a Dios la última sí llegó sí, ya está así que bueno chicos muchas gracias gracias muchísimas gracias bueno Marita Santos que es la delegada de este establecimiento educativo vamos a caminar un poquito votó perdóname votó el primero ahí en la mesa 47 todavía no el muchacho el joven todavía no acá está acá está esperando acá está esperando miren firme no se va lo tenemos claro allí no trabaja hoy no empieza a preguntarle claro tal vez va temprano porque después acá lo acompañamos lo veo como de ambos no sé por eso pregunto médico, enfermero a ver le vamos a consultar dice médico, enfermero trabajador de la salud médico trabajador residente de clínica médica en el hospital del lago mayor ahora me voy a la guardia claro a la guardia del lago exactamente toca trabajar toca trabajar sí bueno muy bien un poquito demora pero vamos vamos al hospital vamos que es lo importante ya lo vieron por el 7 lo que está pasando así que lo esperen al que madruga Dios lo ayuda dice salió en cámara su voto va a quedar registrado y de acá la guardia del hospital del lago ahí seguramente lo debe estar de los compañeros claro sí 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 claro por eso había venido temprano ahora se entiende todo tiene que ir a la guardia del hospital les decía el resto de las mesas funcionando muy bien la penúltima la número 51 es donde va a votar el gobernador Rodolfo Suárez va a emitir su sufragio en este balotaje el último voto de Suárez como gobernador de la provincia de Mendoza sobre eso seguro también vamos a estar hablando con él Marisol tempranito vino a votar siempre a esta hora ¿por qué? así me vuelvo antes ah así ya cumple se entiende todo el día al trabajar pero se acuesta temprano para levantarse temprano a votar está fácil no pero está decidido ¿cómo dice? se acuesta temprano digo para ir a votar porque digo también es eso o tal vez después vuelva a su casa y se acuesta a dormir no sé algunos lo hacen claro son esos detalles nada más ¿tiene actividades después de votar? sí trabajo ah se tiene que ir a trabajar comercio propio está bien claro ahí se entiende entonces viene vota y ya queda con el día libre sí señor muy bien ahí está bueno está respondido sí buena onda está ahora en la mañana viste que a veces nos levantamos no sé yo a veces me levanto que no tengo ganas de hablar con nadie Marisol claro depende del humor y encima te pone una cámara de televisión enfrente claro ah muy bien acá me llaman de la mesa y me aportan datos a ver dato de color me dice la señora que entiende todo de nuestro lenguaje dato de color él es colombiano me dice y está fiscalizando mira cómo va la tarea todo bien feliz de esta tarea de esta labor ¿por qué decidiste hacerla? bueno soy de otro país pero me siento argentino y al trabajar al vivir acá trabajar acá tener una señora que es argentina mi hijo es argentino quiero hacer lo mejor para mí para este país muy bien muy bien ¿primeras elecciones que haces la tarea o ya la venías haciendo? primera vez primera vez ¿cuánto hace que está acá? ¿qué pensás de cómo está Argentina? está desde que llegué hasta ahora ha estado en decadencia en decadencia en todo en el trabajo en los salarios en la educación en la salud ¿cuánto hace que llegaste? hace seis años y no me digas que te querés volver a Colombia no me acabas de tirar un panorama de Argentina tremendo no, no ya me erradiqué aquí y estoy con mi familia acá así que ya está hacemos patria acá ya toma mate ya gracias dale me preguntan si ya tomas mate ¿qué hábitos has adoptado de los nuestros? me gusta el mate cocido ¿ah? mate cocido sí, sí la comida la comida me gusta mucho ¿y cocinas algo colombiano acá? en mi casa cocino yo ¿ah? muy bien ¿ya hay mendocinos que van a tu casa a deleitar comida colombiana? sí, sí sí, a mi señora le gusta bueno, hago comida colombiana y argentina también bueno, nos anotamos yo no tengo mucha idea de la comida colombiana así que bueno pregúntenle la dirección así le caen un día sí, sí, sí por privado se la pregunto gracias Mari y acá ella atenta atentísima ¿cómo? no, no, dale y ahí ya cerramos pero creo que le querías preguntar algo a la señora ah, sí no, le quería agradecer les decía sabe del lenguaje televisivo dijo acá está el datito de color ¿usted es presidente o vice? no, soy fiscal no, soy fiscal también ah, fiscal también fiscal y a mis 60 años es un placer estar fiscalizando muy bien antes no había hecho la tarea y vengo haciéndolo pero después dejé un tiempo porque estaba enojada con los políticos y ahora dije bueno, es un momento importante para el país hay que participar ¿cómo describiría este momento importante del país? tema coyuntural y a los 60 años lo repito varias veces porque uno ya ha vivido la historia entonces quiero cambios muchas gracias gracias bien está chicos un poquito del ambiente de lo que se vive acá en la escuela Aristides Villanueva ya volvemos muy buen trabajo nos vamos al otro móvil nos vamos con Sofi Sofi tomamos contacto nuevamente con vos ahí sí te vamos ya te vemos en cámara ¿cómo estás? ¿seguís en la escuela de las heras? sí, pero nos cambiamos de establecimiento estamos en el Benjamín en la escuela Benjamín Matienzo vamos a ingresar porque aquí hay cuatro mesas que están habilitadas recién nos decían que no habían llegado las autoridades pero a esta hora ya han llegado todos y vamos a consultar aquí ¿cómo les va? buenos días buen día, ¿cómo les va? ¿cómo han arrancado los comisiones? muy tranquilo la verdad muy tranquilo unas cinco personas a votar ¿horario? para hacer la hora de la mañana sí, la verdad que sí empezó todo horario sí, porque llegamos a las dos tempranas así que arrancamos temprano muy bien así, han sido bien puntuales ¿no han tenido problemas con las urnas? no, no, no todo bien bueno, con muchas expectativas ¿cómo ves a la gente? bien, muy nada, con predispuesta se levanta temprano porque los gente se tiene que ir a trabajar entonces se levanta temprano bien, muy amable todo bien muy bien muchas gracias de nada, gracias a ustedes bueno, la verdad es que veíamos que sí ha llegado mucha gente a este establecimiento que son muy poquitas mesas solamente cuatro pero la verdad es que hemos visto que van llegando acá le vamos a consultar ¿cómo le va? buen día buenos días ¿cómo han arrancado los comisiones? excelente por ahora excelente muy bien bueno, aquí estamos justo vamos a presenciar mire, como un famoso ¿qué tal? ¿cómo viene con expectativa? con felicidad mucha felicidad y esperanza sobre todo que lindas palabras sí, sí, eso es lo importante nunca hay que perderla venía a votar con esa energía exacto yo como un famoso mire, lo vamos a tomar el voto ahí está ahí está como hacen los famosos muy bien bueno, muchas gracias veo vea el luquete el presidente de mesa viste que acá también la moda va la moda claro ¿querés que veamos? pero sí el luquete ¿cómo es tu nombre? Pedro Pietro Pietro se llama Pietro mira, Rosario les ha llamado la atención tu look claro tiene un rosario un rosario gorrita para atrás es un presidente de mesa con onda muy bien muy bien aparte tiene anillos tiene como muy bien todo el look el look completo muy bien muy bien hay que venir bien claro que sí con toda la buena onda la verdad que en esta escuela hay mucha buena onda sí veo mesas vacías falta mate faltan facturas hay poco café no veo las tortitas voy a preguntar no, no, mirá acá hay mate acá los chicos tienen mate ¿cómo les va? buen día hola, buen día ¿qué tal? bueno, vemos mate no vemos facturas ni tortitas están guardaditas todavía están a dieta los chicos más o menos bueno, ¿cómo están pasando? empezando la jornada tranquilo, tranquilo y esperanzador bueno, eso es la palabra que hemos escuchado en varios esperanza la verdad que sí después de 40 años de democracia o sea, festejando esos 40 años tenemos esperanza bueno, eso es lo importante sí, la verdad que sí a disfrutar del mate caliente, bien caliente ahora sí está caliente pero está fresquito qué lindo mate también, ¿o no? muy bien bueno, muchas gracias re lindo el mate a Sergio Sález le gusta el mate sí, es para el viajero ah, muy bien muy bien bueno, viste que los que son materos tienen hasta su mate y tienen toda su historia con los mates absolutamente pude preguntarle acá las chicas no veo facturas no veo nada están solas las chicas es muy temprano muy temprano ¿tán solitas o...? el vicepresidente está ahí está tomando mate el vicepresidente todo muy tranquilo sí, por ahora todo tranquilo cafecito ¿qué les han traído? sí, nos traen ajá café pero hay que comer algo enseguida sí, sí, obvio el día de mañana traído todo también enseguida desayunamos ¿cómo es un día de ustedes? así como una jornada electoral ¿qué significa para ustedes? es algo muy importante justamente hay que defender la democracia entonces es algo una jornada muy muy importante sobre todo en esta instancia así que más allá que tengas que estar todo el día cada un domingo lo importa hay que cumplir con el deber bueno, eso es lo importante sí, sí, obvio eso es lo importante Sofí, mirá que buenas las palabras que tenés en la pared en la pared que justamente tiene que ver con esto, ¿no? con lo que todos queremos sí mirá, mirá, ¿viste? a ver, ¿qué dice? déte alguna solidaridad sí solidaridad generosidad alegría tolerancia esa palabra que a veces no tenemos tolerancia ¿no? empatía responsabilidad me gustó mucho respeto qué importante estos valores bueno qué lindo que en una escuela sí están estos valores sobre todo en un contexto como hoy ¿no? miren, acá hay un chico más joven ¿cómo estás? buen día hola, buen día bueno muy joven es la primera vez que participo de esto ¿cómo estás? como fiscal como fiscal ¿cuántos años? ¿por qué? ¿cuántos años tenés? 19 ¿qué te impulsó a ser fiscal? no sé defender votos para que no ay no sé qué si me ponen ay mi amor está bien defender el voto mire muy bien o sea un joven ¿cómo se llama? comprometido tenga ¿cómo te llamas? Axel Axel muy bien bueno claro comprometido cuidando el voto ¿cómo les va? buen día buen día ¿qué tal? bueno también una jornada histórica sí gracias a Dios estamos acá y vamos a ver qué se puede hacer ¿qué significa para ustedes participar desde este lado? no estar cumpliendo la ley y bueno llevar todo mejor posible la votación claro que sí para que no haya ningún inconveniente y que todo salga muy bien todos piensan lo mejor ¿sí? es una enorme responsabilidad y realmente es un honor estar acá qué bonito qué lindo un honor estar acá ¿no? qué lindo estos estos mensajes porque la verdad es que se ve el clima que se percibe al menos en los establecimientos que hemos estado la esperanza la fe y todo lo que significa una jornada electoral como hoy que en otras ocasiones muchas veces nos hemos quejado o se han escuchado quejas otra vez tengo que ir a votar pero en esta ocasión se nota la esperanza más allá del destino que los argentinos elijamos para los próximos años sin dudas hay esa esa esperanza de querer un país mejor y eso es lo que se ha percibido y como se ve muy buena onda en muchos lugares me parece que eso es muy lindo ¿no? de destacar sobre todo en una jornada como la de hoy no sé si quieren que sigamos preguntando en un ratito Sofía en un ratito ya volvemos los ojos de Sofía Fernández en la escuela Benjamín Matenzo muy buen trabajo gracias gracias Sofía la verdad que sí viste que cuando empezó Sofía ya empezamos a ver las distintas personas el señor que votó allí también donde dice con mucha esperanza la esperanza es la última que se pierde con alegría la chica diciendo qué honor estar acá ser presidenta de esa mesa ¿no? viendo la disponibilidad y también la predisposición de cada una de las personas está bueno eso manejar esa energía que es la que necesitamos para cumplir con con nuestro deber con nuestro derecho de poder emitir el voto para elegir un nuevo presidente nos vamos ahora en vivo a la zona de Uspallata nos vamos para allá Miguel Pelaitay desde Uspallata ¿cómo le va? bienvenido ¿cómo anda? lo escuchamos Gisela, Sergio muy buenos días buenos días la verdad es increíble nosotros llegamos a las 8 menos cuarto a la puerta de este establecimiento que es la Escuela Combate de Potrerillos y encontramos que ya había gente haciendo cola teniendo en cuenta que desde ayer a las 10 de la mañana ya la escuela tenía la seguridad de las urnas por parte del ejército argentino ha ingresado mucha gente y sigue ingresando nosotros si nos permiten nos vamos a ir acercando alguna de las mesas para preguntarles cuantos en realidad han votado vamos a ver a una mesa creo que mira qué casualidad vamos a encontrar a una ex reina del departamento de las heras vecina del valle de Uspallata por supuesto este ¿cómo lo va a llevar? mandato cumplido por supuesto pero sigue siendo reina igual no porque le dijiste ex reina bastante interesante ya han votado bastantes personas para ser tan temprano así que bueno de verdad contenta por poder tener elección ¿no? ¿cuántos han votado acá? 10 y acabamos de abrir hace un ratito así que bueno bastante para recién empezar ¿el nombre de la reina y de qué año? me piden ¿el nombre de la reina y de qué año? ah candela candela 2019 2019 dos mandatos dos mandatos dos mandatos pandemia y todo así que bueno ¿ustedes votaron todo o no? todavía no ah mira cómo te apuró Miguel mira ¿qué tal? cortito mira no es que las reinas y virreinas son así ¿viste? de apurar ¿palito? mira Miguel si sofre no la meta Gisela en esto qué picarosos no 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 nada que ver Gisela vos sabés que siempre tenemos muy buena predisposición vos sabés que la mayoría de los que están en las mesas le escapan le escapan le escapan le escapan hablar con nosotros ¿cómo va todo en esta mesa? buen día muy bien hemos arrancado bien Gastón Gastón Arambo Gastón Arambo bien ¿vos sos el presidente? yo soy el presidente la señora la vice bien ¿está todo normal? todo normal todo normal hemos visto que comenzaron en horario en horario sí, sí a los 8 ya estábamos trabajando ¿te sorprende? hemos visto mucha gente ya votando sí para ser temprano sí mucho generalmente es al mediodía la mayor cantidad pero mejor genial va rápido bueno, gracias Miguel un minuto Miguel y volvemos votá y volvemos bueno volvemos si Dios quiere que nos diga la producción en qué momento gracias dale, gracias urgente nos vamos ahora a Buenos Aires con uno de los móviles del 7 vamos para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!